Por parte de la Administración Distrital, definió como positiva la sesión desarrollada por la Comisión Afro del Congreso en la ciudad, liderada por el representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Cristóbal Caicedo Angulo. Parece muy importante que vamos a tener estos aliados estratégicos para la gestión de lo que Buenaventura requiere, personas que están obviamente en el Congreso, toman una decisión, pero también están muy cercanos del Gobierno Nacional y que pueden contribuir de manera importantísima para lo que Buenaventura requiere. La importancia de estos espacios es poder elevar ante los legisladores en carne propia las necesidades y problemáticas de la ciudad.